Venimos con el vídeo que me habéis pedido de cómo sobrevivir al círculo de invocación Cómo utilizar el círculo de invocación sin morirnos, vale Hay un factor y es el más importante y es por qué nos morimos, vale ¿Por qué morimos al usar el círculo? Cuando nosotros enciendemos el círculo, que me decís muchos Yo enciendo el círculo y no aparece el fantasma, directamente me matan ¿Por qué? Vale Primero, porque, lo voy a decir el cómo evitarlo Pero esto pasa porque el fantasma, cuando encendemos el círculo, justo está cazando O sea, al tú encender la última vela, el fantasma ya ha iniciado la caza ¿Y qué hace esto? Arrastrar el fantasma Si él inicia la caza en su habitación y tú enciendes el círculo Durante esa caza, tú te arrastras al fantasma y aparece aquí Pero no aparece como usado el círculo, no te aparece como una manifestación Se teletransporta al círculo y sigue cazando O sea, aparece y caza, sigue cazando, entonces te come Tú según enciendes aquí el último, el viene y pum Por eso pasa Vale, ¿Cómo evitamos esto? ¿Qué hay que hacer? Primero, saber qué cordura tenemos El círculo nos chupa 80% de cordura Es una barbaridad, es un montón Entonces, si nosotros hacemos el círculo al principio de la partida No hay problema, porque entramos al 100% Entonces, si lo hacemos rápido, porque esta es otra Si yo enciendo el círculo, enciendo una vela, otra vela, otra vela, otra vela Y me quedo aquí hablando Y digo, tú coge la cámara, imagínate comparativo Tú coge la cámara, yo hago así, ahora voy a encender la otra vela Para cuando lo enciendes, te está cazando Hay que hacerlo rápido, lo más rápido que se pueda ¿Vale? Lo más rápido Y yo recomiendo el crucifijo El crucifijo, si lo pones aquí Aquí Esto solo evita la caza cuando se ha hecho bien el círculo Si el círculo se invoca El fantasma se invoca Tú sacas la foto Ahí te va a evitar la caza El crucifijo de tier 3 Si el fantasma ya está atacando antes Que te lo transporta, no te lo evita Para eso ¿Cómo podemos evitar eso? La mejor opción es poner un crucifijo en su habitación Yo aquí, por ejemplo, tengo el fantasma Aquí Lo tenemos aquí No tengo la llave Entonces, yo lo puedo colocar aquí De una manera Gracias por el palo En la que yo vea que está cubriendo el garaje Aquí, por ejemplo ¿Vale? Voy a apagar el coche ¡Radio por el palo! Si tú pones un crucifijo en la habitación del fantasma Claro, cuanto mejor tier tenga el crucifijo Mejor Pero si no tenemos el de tier 3 Tampoco pasa nada Porque no vas a evitar una caza maldita ¿Vale? Eso simplemente va a hacer que cuando el fantasma Quiera cazar En lugar de cazarte Y teletransportarlo Se va a comer el crucifijo Y tú puedes seguir encendiendo El círculo igual Y va a funcionar ¿Vale? Entonces Yo se lo voy a probar ahora Yo tengo cordura Yo acabo de entrar Y voy a hacer Enciendo una Enciendo otra Aquí ya me está bajando la cordura ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo ahora no sigo Y te entretienes En encender la última vela Que se come el crucifijo Se acaba de comer El crucifijo de su habitación Ahí está ¿Qué pasa Si no está este crucifijo? Lo que hemos hablado Cazaría Y me lo estoy teletransportando Me lo estoy llevando Al círculo Entonces La mejor opción Es antes de usarlo Primero Controlar la cordura Cuanta más cordura mejor Porque si no No te va a dejar encenderlo Y poner el crucifijo en su habitación Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si No funciona Es decir Si no se come el crucifijo Si tú te das cuenta Antes de tiempo Porque suena Para de encender velas ¿Vale? Lo ideal es parar de encender las velas Puede pasar Voy a tomarme Las pastillas Para que me deje encenderlo Puede ocurrir Que no te des cuenta De que ha empezado la caza Entonces ahí ya Es correr Es muy difícil salvarte Es muy difícil Una vez ya lo has teletransportado Porque él sale corriendo de ahí No sale normal No tienes tiempo de inmunidad Pero si tú te das cuenta Lo ideal es parar Parar de encender Y esperar Porque las velas Se van a mantener Y tú luego Te queda encender una Y aparecería Si no tienes cordura Te tomas pastillas Vale ¿Cómo evitamos la caza Cuando sí que ha funcionado? Lo que hemos dicho Si yo ahora enciendo el encírculo El fantasma va a aparecer Y sí que se va a comer El crucifijo Ya lo voy a encender Él aparece Y este crucifijo De tier 3 Porque tiene que ser El de tier 3 Se consume Porque para la caza maldita Esto con crucifijos De tier 1 y 2 No funciona Pero esto solo pasa Con lo que hemos dicho Si funciona el círculo Si lo hacemos bien Si no lo hacemos bien No Si el fantasma Voy a entrar otra vez ¿Vale? Voy a entrar otra vez Y lo voy a hacer mal ¿Vale? Lo voy a hacer mal Para que veáis A lo que nos referimos Con transportar el fantasma Al círculo Que es lo que le pasa A mucha gente Y no saben por qué Se han muerto Muchas veces Ni se dan cuenta De lo que ha pasado Me voy a ir con Yo qué sé Yokai por ejemplo Y voy a volver a entrar Si Voy a volver a entrar Pero sin poner el cruce En su habitación Voy a encenderlo Voy a esperar A que cace Se va a escuchar Bueno era un reveno Vale Vuelvo a entrar Bueno no sé por qué Esto no ha entrado Vale Eh A la tango otra vez Por ejemplo Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Mal Entre comillas ¿Vale? Me voy a llevar Esto Necesito Bueno En verdad no necesito Saber dónde está Porque me da igual Dónde esté Vale Y el Y cierto El círculo Depende Depende mucho De cuánta gente Este ahí abajo Porque si Mantenemos a la gente Fuera del círculo Si estás jugando En cooperativo Y hay cuatro personas Si tres personas Están Arriba Y tú estás en el círculo No hay riesgo Si tienen cordura Porque solo te baja a ti Pero si hay gente abajo Con el círculo Cerca Al lado Baja a todos La cordura Entonces Lo mejor es que solo lo haga Una persona Vale Eh Voy a hacer Voy a hacerlo mal Se va a teletransportar Aquí ¿Vale? Yo voy a ir a correr Hacia allí Porque sé lo que va a pasar Vale Entonces yo voy a encender Así Y por eso os digo Si yo lo enciendo No ocurre nada Si yo espero Un poco Va a cazar Y se va a escuchar Un momento A veces No hay que esperar tanto Hay veces Que es el problema Que justo Ataca Entonces tú no te das cuenta Y Enciendes la última Y ya F Aquí voy a esperar A que ataque Y nos hacemos a la idea Como que no me he dado cuenta Y que ha sido más rápido Entre comillas Para que veáis Lo que ocurre A no ser que no quiere cazar Nunca Pero señor Por favor Queremos grabar Una supuesta Un supuesto ataque ¿Qué dice? A mí esto no me hagas No estarás aquí ¿No? Manolo Porque entonces Si que me come El potorro Un arano caza Me quedo muy calda Vale Está cazando Vale Mirad ¿Veis que sale directo? Sale directo A tu cara Directo Yo porque estoy preparada Y sé lo que va a ocurrir Si tú esperas una mani Tú al fantasma Te lo has comido Te lo has comido Entonces hay que tener cuidado Y el circo al cerro Lo más rápido que se pueda Lo más rápido que se pueda Y si hay un cruce En su habitación Mejor De hecho Aquí ya por ejemplo El cruce O sea El incienso El círculo No sé hablar El círculo Ya no podemos utilizarlo Solo se puede usar una vez Habríamos perdido La opción A sacar una foto Pero para sobrevivir Crucifijo en su habitación Me parece que es La mejor opción Bueno Me parece que es La mejor opción Que puedes hacer Para evitar esa caza El crucifijo Y claro Cuanto más tiers tenga Mejor Porque te cubre más Gracias por el palo Así que yo creo que No me he dejado nada Que nos cubre 80% Y Si El cruce O sea el cruce El círculo Lo queremos utilizar Al final de la partida Que es lo lógico Tú haces tu partida Y luego dices Va Te voy a sacar la foto Usad las pastillas Antes de hacer el cruce O sea el cruce El círculo Dale con el cruce Tomaos las pastillas Antes De hacer el círculo Y que se tome Las pastillas La persona Que va a encender El círculo La persona Que lo va a encender Porque si Tomáis cada uno Una No va a servir de nada La cordura La persona Que lo enciende La que está ahí abajo Y a poder decir Que sea solo uno Para que a los demás No les baje O no interfiera Pero una persona Come 80% De cordura Come un montón Entonces mínimo Las tres pastillas Tienen que caer Contando que no Estoyis a cero Así que nada Espero que os haya servido Si tenéis algún comentario Lo podéis dejar por aquí abajo Y alguna duda Y recordad que estamos Todas las noches en Twitch A las nueve de la noche España Un beso muy fuerte Y nos vemos en otro vídeo Adiós Vale Se ha entendido Esto es un ¿Qué es esto? Un Oni No lo sé No sé cuánto lo he visto abajo